¿Y qué más? ¿Y qué más? No, nada más, yo creo que con esa, yo creo que con esta, sí, yo creo que con esta A ver, a ver, a ver ¡Aaah! ¡Aquí está! ¡No! ¡Su máquina! ¡Olo, olo! Ok, estamos en el escenario B, pero de Leon Oh, wow Oh, wow Mira, aquí me acabo de topar ¿Cómo estás, men? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Oye, ¿y yo qué me alegro? ¿Cómo que hiciste ejercicio o qué, Slender? ¡Aaah, máquina! ¡Espérate, men! ¡Aguanta, vato! Acabo de iniciar partida, espérame, perro ¡Aguanta, men! ¡Aguanta, men! ¡Ahora, para su casa, crack! ¡Para su casa! ¡Oh, no manches, abuela! Espérate, ratito, perro ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Es que los zombies los reemplacé Por el Mr. X, ¿es cierto? ¡Ja! ¡Aguanta! ¡No, no, 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 no! No tengo vida ¡No, hombre! ¡Wow! Estoy muertísimo Además, no puedo ¡Ah, Wilson! Sí, claro, a Wilson ¡Claro! ¡Mátenme! ¡Mátenme! Por mí no hay peces Si me matan, no, la neta Sí, sí me importa Si me matan, adiósito, carnal Adiós ¡Oh, lo... ¡Totos Slender más no, manches! Se ve chido el mod, eh Ahorita ando viendo así Como que analizando el personaje Digo, eh, está bien, eh Pero está bien Si solamente es uno, perros Si solamente es uno de ustedes, perros Ah, esperá ¡No! ¿Qué es esto de aquí? Ah, pensé que era vida Sigue sonando la canción Del Mr. X, ¿no, manches? ¿Qué onda? Tal vez No diré que no, güey No diré que no, güey Ah, güey ¿Se hubiera puesto Ashley como Claire? ¿Qué? No manches Espérate, espérate Aguanta, aguanta, aguanta Amigos, amigos Espérenme tantito, amigos ¡Uy! ¡Casi me dan los perros! ¡No, güey! ¡Aguanta! Déjame abrir la puerta de acá, bato Por favor, no sean malos, güey Espérenme tantito, güey Si no traigo al Jeff Tequila, carnal Para que te haga la revancha, perro Ahí está ¿Qué onda? ¿Ahí está parado? ¿Ahí están parados todos? Güey, si dan miedo ¿Qué onda? No se van a mover de ahí, ¿verdad? No se van a mover de ahí, Edad ¡Ay, ay, ay! No, no, no se van a mover de ahí Wilson, está bien, está bien ¿No? Está bueno Miren, ya estoy bien equipado La verdad, no diré que no, ¿eh? Así que se me van calmando, perros Se me vas calmando tú y tú, perro Andan bien filosos Se los estoy viendo, ¿eh, perros? ¿Cómo les puedo noquear, perro? ¡Guau! 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 Ahí está ¡Ah, la máquina! Le puse a los zombies un mod así muy chido Muy genial Hubiera quedado mejor en Halloween Pero, pero bueno O sea, yo lo vi apenas Yo lo vi después de Halloween Así que, pues bueno ¡Ah, su madre, güey! Me asustaron, me asustaron Mira, 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 mira Este perro Mira, mira, mira Que tiene la cabeza ¡Oh, my God! ¡Para su casa, crack! ¡Vámonos! ¡Para su casa! ¡Hala! Ya pasó Halloween, perro Ya pasó Halloween Ya pasó Halloween, amigos Ya pasó Halloween ¡Para su casa, cracks! ¡Oh, vaya! ¡Qué buena puntería, men! ¡Ojo con los zombies, eh! ¡Ojo! Porque aquí se va a llenar de zombies ¡A la máquina! ¿Es un conejo? ¡Ah, es un conejo! ¡No manches! ¡Oh! ¡Se ve bien tenebroso! ¡Para su casa, crack! ¡Vámonos! Ahí está Ya lo escuché al perro Ya lo escuché Ahí está Creo que viene por aquí ¡Oh, su máquina! ¡Se viene por aquí! ¡Ay, ya me dio, bato! ¡No manches! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ay, a la máquina! ¡Ay, se ve bien chido! ¡Pérate, men! ¿No te gustaría negociar Para que me des tu ortógrafo, perro? Por favor No sé si te gustaría ¿Me das tu ortógrafo, perro? No ¿Tú me dices sí o no, perro? Si no, te doy balazos, perro ¡Para su casa, crack! ¡Vámonos! ¿Qué le dijo? ¡No! ¡No manches, bato! ¡Espérame tantito! Necesito ir al baño, perro Necesito ir al baño Espérame tantito Necesito hacer popis Espérame tantito, perro Es una trampa, perro ¡Ah! ¡Wow! Pensé que saqué la bazuca ¡Wow! ¡Wow! Eso no se vio bien ¡Wow! No, pero esto no se queda así, ¿eh? Esto no se queda así Aquí les voy a explicar lo que hice Es que reemplacé ya todos los zombies Como Mr. X Así que Esto se va a venir muy, muy hardcore Así que Así que Así que Vamos a Vamos a Vamos a agarrar Yo creo que agarramos esta Y... ¿Qué más? ¿Qué más? No, nada más Yo creo que con esa Yo creo que con esta Sí, yo creo que con esta A ver, a ver, a ver ¡Ah! Aquí está ¡No! ¡Su máquina! ¡No! A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Espérate, espérate ¡No! Ojo, ojo, aguanta Aguanta, aguanta ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, perro! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡No! ¡Ah! ¡Espérense, perro! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 La máquina, güey ¿Qué pedo? Yo estoy equipando esto Ya ¡Ah! ¡Su máquina! Deja el abierto Deja el abierto ¡No, vato! Pérenme, déjalo abierto ¡Nimero! ¡No! ¡Suma! ¡No manches! ¡No me dejan salir, vato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chica! ¡Wey! ¡No me dejan ni salir! ¡Qué pedo! Es que tengo boca vida No me van a dejar salir Creo que fue mala idea Un poquito este mod, eh No importa ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡No, no, aquí! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No hablo, máquina! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Su máquina, ve! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No manches! ¡No me la creo! Se hinchó de este modo Oh, my God Miren qué preciosura Con este vamos a darle con este Con armas diferentes hay que darle a este perro Chequense este modo Chequense este modo Oh, no manches Si da miedo Sobre todo si da miedo Pa' su casa, cámonos Wow, no le hizo nada Wow, estoy rodeado Oh, y con el cuchillo No manches, no sabía que tiene el cuchillo Oh, va en freguiza Se ve bien tenebroso Aguanta, aguanta, tranquilo Vámonos Pa' su casa, cámonos Por dónde, por dónde Yo creo que por acá Casi me da Hijo de la tosta Hijo de la tosta, vámonos Noqueate ya, perro ¿Cuánto usted ha dado? Ojo Oh, su máquina Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Dale, 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 dale Pa' ojo, pa' ojo Hay que noquearlo con lo que tengamos No, no voy a usar bazooka, nada No, no, no Hay que darle así Oh, su máquina Pa' su casa, ya, crack Cierrese con seguro, perro Aquí no hay lugar para andar asustando a la gente, perro No es Halloween Ya pasó Halloween, perro ¡Da su máquina! Chécate, chécate A ver, entrale, perro Aquí mero Aquí mero El campo de batalla, perro Vámonos, entrale Entrale Ándele, perro Ándele Dos horas después Ah, sí le dañó, pero no la tiene La mao Pa' su casa, pa' su casa Pa' su casa Pa' su casa, crack Pa' su casa, pa' su casa Aguanta, 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 aguanta Uy, flip Me va a matar Me va a matar Me va a matar ¡Ay, qué melo! ¡Qué melo! ¡Qué melo! ¡Son dos, güey! ¡Son dos, güey! ¡Oh, wow! No, 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 no Este leotro se noqueó Buena, 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 buena ¿Qué está pasando ahí, perro? ¡Wow! Ay, es que puse el mod de que todos fueran Mr. X, básicamente Lo dejé el mod, es que se me olvidó que lo puse Según yo lo había quitado Y ahora vamos bien equipados a más no poder Pero ¿por qué no tengo...? A ver, para mí, ¿funcionó el mod? ¿Qué le puse? A ver A ver No ¿Te ponlo? A ver A Will, su papá Soy una chica de anime ¡Ja, ja! Aguanta, 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 aguanta Que viene este men, eh Aguanta, que viene este Vamos a forrar este men de puros... De puras granadas ¡Ja, ja! Aguanta, 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 aguanta Ahí viene ¡Oh, su máquina! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡El Michael Myers! ¡Pérate! ¡Oh, este men viene bien agresivo! ¡Aguanta, vete, vete, vete! ¡Corre, Lechardy! ¡Corre, corre! ¡Yo te protejo! ¡Ja, ja! ¡Ándale, perro! ¡Ja, ja! ¡Ahí te va otro, perro! ¡Oh, a Wilson! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, se me está alentando! ¡What the fuck! ¡No me deja dispararle! ¡What the hell! A ver Aquí vamos este ¡Para su casa, crack! ¡Ya acabó Halloween, perro! ¡Ya acabó Halloween! ¡Reflexiona que no es Halloween, perro, eh! ¡Reflexiona, eh! No, es que sí O sea, ya pasó Halloween ¡Ya, cálmele! ¡No, ya cálmele! ¡Cálmele! ¡Cálmele, perro! ¡Vámonos, para su casa, crack! ¡Para su casa! ¡What the fuck! ¿Qué le pasa en los pantalones a este perro, bato? Y desde ahora sí Vamos a correr Y la fregada, ¿no? ¡No! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal!